El senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyectos de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 19 de la Ley General de Protección Civil. Muchas gracias, senadora, presidente, compañeras, compañeros, presidentes. Efectivamente quiero iniciar esta intervención recordando que la actual Ley General de Protección Civil fue publicada en el diario oficial de la Federación precisamente el 6 de junio del 2012, lo que sin duda significó un parteaguas en materia de prevención. Y lo traigo a colación porque creo que no es correcto olvidar que es precisamente la esencia de la protección civil, la esencia es la prevención. Y también porque precisamente una de las principales premisas, yo diría las premisas sustantivas de la Ley General de Protección Civil, es el fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, salvaguardar sus posesiones y obviamente su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Los dispositivos, como ustedes lo saben, compañeras y compañeros, los dispositivos de prevención deben contar siempre con la capacidad de respuesta necesaria para todo tipo de alerta emitida por la autoridad correspondiente. Pero de igual forma, es indispensable contar con un esquema de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. En nuestro país, los desastres naturales se han convertido ya en sucesos periódicos cada vez más fuertes desafortunadamente y también que se vienen ampliando a la mayor parte de nuestro territorio. Hablo de fenómenos que hasta hace poco eran considerados típicos o regulares. Hoy han variado en intensidad, sin duda alguna, debido al cambio de clima que a nivel mundial estamos enfrentando. Ello provocando que se aumente la fragilidad del entorno natural y provocando también mermas drásticas en producción y productividad en las actividades esenciales como la pesca, la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Estos fenómenos meteorológicos a los que hago alusión son perfectamente previsibles, incluso quizás también el nivel de intensidad. Pero lo que no se puede predecir es la magnitud del daño que el meteoro causará en las poblaciones en tanto persista lo que llamo yo la irregularidad en la creación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo como son los humedales, los cauces de río, las cañadas, las hondonadas, laderas, cerros, montañas, entre otras. En este sentido, compañeras y compañeros, y para poder arrostrar con mayor capacidad los fenómenos naturales y otros problemas originados por el hombre, es que creo que debemos avanzar decididamente en la profesionalización del personal que labora en las áreas de protección civil tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal. Me refiero a ello porque en la Ley General de Protección Civil se reconoce a la Escuela Nacional de Protección Civil como la institución rectora de la educación y capacitación del gobierno de México en materia de prevención, en materia de preparación, mitigación, respuesta y rehabilitación de desastres para la formación y la certificación de cuadros técnicos y profesionales en el marco de la gestión integral del riesgo. El hecho, sin embargo, de que el texto de la ley contemple este proceso de verificación ciertamente es sumamente significativo. De eso nadie puede dudarlo, sin embargo, y esto es evidente y es al punto al que quiero llegar, carece de plazos y de obligatoriedad. Es decir, desde mi punto de vista no queda más que en buenos deseos. Yo pienso que para poder contar con personal debidamente capacitado, lo que hemos instruido en esta fundamental tarea del Estado como es la protección civil, pues es indispensable que la Ley General de Protección Civil obligue con plazos y sanciones a que las verificaciones sean de naturaleza vinculante. Es así que con la adecuación que estamos proponiendo a los artículos 17 y 19 de este marco jurídico, nosotros estamos planteando que se puedan hacer de manera anual y que las verificaciones también sean obligatorias. Con esto yo creo que lograríamos que los servidores públicos que desempeñan una responsabilidad ya sea en unidades estatales, en unidades municipales o en unidades delegacionales de protección civil cuenten realmente con certificación de su competencia. Lo que planteo en otras palabras es, compañeras y compañeros, que avancemos en este rubro, que hagamos estas modificaciones para poder contar con personal debidamente capacitado en estas tareas de Estado tan importantes. Es mi propuesta, senadora presidenta. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos Primera. En otro apartado del orden...